El Papa Francisco le escribió una carta personal al presidente de Siria Bashar al-Assad, en la cual le instó a poner fin a la guerra en ese país y condenó toda forma de terrorismo. En el texto, el pontífice expresó sus condolencias por Siria y por su gente, a la luz de las circunstancias atravesadas por el país. Además lanzó un llamado a unir todos los esfuerzos para poner fin a la guerra en Siria y restablecer la paz, en modo que pueda permanecer un modelo de convivencia entre las culturas, como siempre ha sido. La preocupación de Francisco por Siria se mantiene constante desde hace más de tres años, cuando convocó en la Plaza de San Pedro a miles de fieles a una jornada de oración por la paz en ese país. Apenas la víspera, durante el rezo de su ángelus dominical y asomado a la ventana de su estudio personal en el Palacio Apostólico del Vaticano, el Papa aseguró que se encuentra cercano, sobre todo en la oración, a la gente de Alepo, la ciudad siria más golpeada. Notímez. Gracias. 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 Gracias.